Ante el inicio de la temporada de lluvias, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, en coordinación con Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tlaxcala, aplica trabajos de desasolve en la ciudad capital con el propósito de prevenir inundaciones. El director de Servicios Públicos Municipales, Víctor Hugo Caguanzi González, detalló que estas acciones se realizan en el primer cuadro de la capital, por donde cruzan varios kilómetros de la red sanitaria y pluvial. Por ejemplo, CAPAM está haciendo un trabajo con el equipo que tiene, que se llama Vactor, tratando de que las coladeras tengan fluidez. Nosotros, Servicios Públicos, estamos levantando las rejillas y levantamos mucha tierra que tenían, basura, y que a veces hace que taponen las atrellas del agua pluvial y se lleguen a inundar. En las tareas de limpieza han recolectado gran cantidad de basura, por lo que el llamado a la ciudadanía es para evitar arrojar desechos en la vía pública. Pues invitarlos porque realmente el asunto de las inundaciones es porque el mantenimiento tiene que dar a la autoridad y se da. Pero también si la ciudadanía nos deja las bolsas de basura cuando ya pasó el camión recolector, ¿verdad? O las avienta alguna zanja pensando que ahí nadie las va a ver. Pues realmente eso es lo que ocasiona que las aguas se estanquen y que llegue a haber inundaciones. Los trabajos preventivos también se desarrollan en canales de agua y barrancas, así como en el río Zaguapan. En estas tareas participa la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda con maquinaria pesada. Adán Orales, Ahora Noticias.